Hace poco estuvimos en Quilpue, en la zona de... en búsqueda de una población de rana chilena. En estas pozas lamentablemente no encontramos a la rana chilena, pero de todas formas registramos los parámetros del lugar ya que en el mismo estero se ha descrito la población a un par de kilómetros de donde estábamos. Pudimos encontrar otras especies que habitan el lugar como esta larva de gibélula, probablemente una fénix raptor, algunas especies de peces y otros invertebrados. Dentro de todo lo que hicimos ese día, lo más relevante fue que sacamos una buena cantidad de ranas africanas que están invadiendo este lugar y que como mencionaremos en un video más adelante es una especie perjudicial para la rana chilena. Finalmente nos movimos un poco más arriba de donde estábamos, en otras pozas cercanas pero tampoco pudimos encontrar a la apreciada rana. Fin. 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 ¡Gracias!